¡No me metes la madre! Es el actuar de un servidor municipal en contra de un vecino de Chorrillos, quien se oponía a que su vehículo sea trasladado hasta el depósito. Está estacionado almorzando en el restaurante del Fuego. Yo ya me salía, yo ya prácticamente iba a salir, pero que escucho la sirena del carro y salgo a mirar y era que la grúa estaba alimentando el carro. Entonces yo salgo y digo, señores, por favor, yo me retiro, ya me estoy yendo ya. Y en eso un supervisor, el encargado del operativo supuestamente de eso, me jala un costado y me dice, no, vamos a comenzar un poquito. Y eso cuando yo le hago caso, supuestamente que no iban a proceder. Y cuando veo que le comienza a enganchar el carro. De acuerdo al señor Jaime Tejada, la situación se puso mucho más violenta con la llegada de este hombre con chaleco y uniforme de la municipalidad de Chorrillos. Vino un moreno, un señor de TES Morena, ya alto, ya, y me saca y me comienza a jalonear, que lo cual, miren, estoy con esto, porque me duele, estoy con el brazo mal, estoy con, ¿cómo se llama?, con mi esposa, que es enfermera, me ha vendado, me ha puesto cremas. Y el collarín, porque al momento de forcejearme, todo se me movía, indudablemente. Y en un descuido me jala otro sederazgo, aparte del moreno, me jala y me saca del carro a la fuerza y en eso me tiran dos puñetes, uno acá, que ya va a ser médico legista, y otro en mi labio, que me reventó el labio, ya, y sabía que mi labio está que me duele. Jaime Tejada ha interpuesto una denuncia, pero no ha podido identificar a su agresor. El trabajador municipal no llevaba la placa con su nombre. Sin embargo, en esta fotografía, vemos a la misma persona compartiendo un partido de fútbol con el propio alcalde, Fernando Velasco. Esta es la denuncia que ya hice en la comisaría de la curva. Acá está la comisaría, expliqué a todo, todos los daños del carro, porque primero me fue al depósito, después fui a la comisaría. ¿La denuncia es por qué? La denuncia es por el abuso de autoridad de los serenazgos, es por el robo de mi dinero, el robo de mi celular, pero ya pareció que estaba detrás del carro, porque supuestamente me iban a... ellos ya se lo saben todos, me imagino. Pese a las reiteradas comunicaciones, la comuna ha evitado pronunciarse al respecto. El agraviado espera también respuesta por parte de la municipalidad.